Madre mía, madre mía, como yo siempre digo, por una moto, Robinson aceptó enamorar y hacerse pasar por el supuesto admirador de Kaylin. Y aquí les dejo la prueba, aquí les dejo la prueba porque ustedes muchos no han creído, pero yo me mantengo firme, no me bajo y yo sé que el tiempo va a poner a cada uno en su sitio y el tiempo va a poner a cada uno en su lugar. Y guarden bien estas palabras, las caretas van a caer y la verdad saldrá a la luz. Bien dicen las amigas de la ex de Robinson, de que Robinson es un interesado. Tengo testimonios de cómo Robinson le gusta escribirle a gente de Estados Unidos, pide saldo a cambio, ya sabéis de qué, etcétera, etcétera. Y si ustedes ven y analizan, se ve tan forzado como lo tienen que decir los del grupo que abrace a Kaylin o que se ponga allí o que se ponga allá porque a él no le nace, claramente no le nace porque él no siente nada, porque Kaylin lo único que ve en Kaylin es la moto que primero Dios dice el que va a tener. Sí, va a tener una moto. Uy, qué casualidad con este culebrón de Kaylin. La moto viene enseguida, pero claro, él tiene que poner a Dios. Madre mía, este para estas envergüenzadas utilizan a Dios. Esto ya es el colmo de los colmos, pero bueno, yo digo, las caretas van a empezar a caer. Yo me mantengo de que Robinson, con la condición que fue readmitido al grupo, fue que tenía que enamorar a Kaylin y a cambio iban a darle empleo y iba a recibir una moto. Y ya veréis cómo van a decir que fue una suscriptora. Ja, ja, ja. Ya ese cuentico ya no me lo creo. Lo siento, pero yo en este aspecto a mí ya no me van a engañar. Yo no digo que Kaylin es perfecta ni es santa, pero yo ya lo he dicho públicamente y lo digo aquí sin ningún miedo, sin ningún temor. Kaylin, en esta vida, aunque su patrón le dé de comer, aunque su patrón le pague un sueldo, creo que hay que saber decir no. Yo creo que con esto ya lo he dicho todo y yo me voy a mantener en que esta persona, el único interés que tiene en Kaylin es mantener el trabajo en ese canal y la moto que pronto va a tener, pronto va a tener claro, porque este culebro no va a estirar. Ya veréis cómo le va a proponer a Kaylin que sea la novia. Ya veréis cómo le va a proponer a Kaylin que se case y todo esto y todo por la moto. La moto, el objetivo de Don Robinson. Así como estáis escuchando. Ay, 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 porque ya a Robinson ya se le olvidó trabajar de albañil. Ahora lo que le interesa es el show, emborracharse y fumar. Y vivir del cuento, que así están felices y contentos. ¿Hasta dónde llega la falsedad y la hipocresía? Yo como siempre le digo a Kaylin, usted sabe perfectamente cómo es Robinson. Usted, Kaylin, sabe perfectamente que no siente nada por él. Simplemente hay que ver los gestos, simplemente hay que ver cómo se ve todo forzado. No se ve nada auténtico, nada natural, sino que se ve todo forzado. Se ve todo forzado. Por lo menos entre cuando hicieron el culebrón de Kaylin y Luis, por lo menos Luis le ponía un poco de chispa y de interés. Pero Robinson, Robinson, madre mía. A Robinson, Wilder y los demás lo tenéis que emborrachar para que despabile. Porque es que por sí solo el pobre, muchas luces no tiene, perdón que le diga, tiene pocas luces. Y entonces lo tenéis que empujar vosotros, le tenéis que hacer esto y le tenéis que hacer otro. Yo no tengo nada en contra de este niño. Bueno, niño, no, porque ya niño no es. Pero bueno, es una manera de decir. Pero es que no me gusta la falsedad, no me gusta la hipocresía. Y cuando yo mantengo una información y tengo mucha información sobre esto, ¿yo por qué me voy a callar? Porque si yo me callo, sería cómplice. Y yo, cómplice, no voy a ser. Las propias amigas de la ex dicen que le exigía dinero. La otra le mandaba dinero, la trataba mal. La dejó de la noche a la mañana sin darle ninguna explicación. Pues ahí te lo aclaro. Te dejó, ¿por qué? Porque le ofrecieron continuar en el canal y una moto que pronto lo vais a ver allí en TikTok que va a subir la moto y en el canal también que va a subir la moto. Así que tanto no, nunca quiso a la ex. Simplemente vio a la ex como algo monetario. Y también a Kaylee porque para Robinson las mujeres solo son signo de quexal, de dólar, de dólar. Porque él vuela alto. Él, si eres de Guatemala, te bloquea. Como dijo una suscriptora en mi canal. Tienes que ser de Estados Unidos para que él hable contigo. Para que él te pida cosas y a cambio él te envíe allí lo que él tiene para dar. Así de sencillo y así de fácil. Así como estáis escuchando. Y cuando anda borracho se va de la lengua. Porque también tengo información de cómo habla de Wilder y de Luchi. Madre mía. Pero tiempo al tiempo. Por eso les digo. Las caretas van a caer. Y tengo información. Y los del canal lo saben. Porque un día Robinson estaba bien borracho. Y estaba hablando de Wilder y de Luchi. Y lo mandaron a traer los del canal. Porque se estaba yendo de la lengua. Como decimos. Y había mucha gente. Grabaron y todo. Descondidas. Por eso yo no puedo hacer público eso. Porque a mí no me gusta que graben a la gente escondidas. Y luego me pasen información. Porque creo que no es legal. No es legal en el aspecto que yo no me gusta que hagan. Lo que no me gusta hacer. Lo que no me gusta que hagan conmigo. Y por eso. Esa información está guardada. Pero me lo pasaron. Y Robinson saben perfectamente. Quienes estaban ahí ese día que estaba borracho. Y que estaba soltando la sopa. Y que estaba contando muchas cosas. Ay Dios mío. Como yo siempre digo. Lo que pasa es que a veces no pensamos. No meditamos las cosas. O no nos damos cuenta. O nos hacemos los tontos. O los desentendidos. Que también todo puede pasar en esta vida. Ay Kaylin. Mejor dígale a Robinson que vaya. Que aprenda a ser hombre. Que vaya a trabajar. Que vaya a trabajar. Y que deje de tomar y de emborracharse. Y para todas esas personas. Que creen en el amor de Robinson hacia Kaylin. Ay madre mía. Qué fácil las engañan y los engaña. Dios mío. Digo yo. Qué fácil es engañar en YouTube. Qué fácil cae la gente. Y te armamos un culebrón y una telenovela. Y la gente cae fácil. Pero madre mía. Hay que tener. Hay que tener poca dignidad Robinson. Para lo que estás haciendo. Pero en fin. Si a ti te compensa. Y vas a tener tu moto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Simplemente. Y si la gente te está mandando dinero. Y la gente te está siguiendo en TikTok. Solo por el culebrón de Kaylin. Pues nada. Sigue engañando a la gente. Que la gente es feliz. Cuando la están engañando. Pues nada. Tú a tu show. Y a tu teatro barato. Que te lo compre. Los tontos. Pero yo. No te lo voy a comprar. Y nunca te lo he comprado. Y nunca te lo he creído. Porque conozco muchas cosas de ti. Y las amigas de tu ex. Están hablando. Están pasando pruebas. Y todo eso. Así que. Así que. Como yo siempre digo. Sé sincero. Sé auténtico. Y Kaylin. Despabile. Porque estos hombres. Solo ven el signo del dólar. Y de vistas en usted. Y de fama. Así que. Cuidaros mucho. Cuídense bendiciones. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Y de fama. Y suscríbanse.